En un acto protocolario, 63 miembros de la Fuerza Armada recibieron recientemente la distinción por haber cumplido 30 años de servicio. En dicho evento, los condecorados fueron acompañados por sus esposas y familiares. La ceremonia se llevó a cabo en el comando de ingenieros de la Fuerza Armada. Escenario que aprovechamos para reconocer a un grupo selecto de señores oficiales superiores, subalternos y suboficiales en situación activa que han alcanzado los 30 años al servicio de la patria y su Fuerza Armada. Le reconocemos su dedicación, sacrificio y el espíritu de servicio que han puesto de manifiesto durante estas tres décadas de su vida. A ustedes nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones. Reconocer además a sus respectivas familias quienes les han acompañado permanentemente durante todo este recorrido donde han dado al país lo mejor de sus potenciales. El señor ministro de la Defensa Nacional y autoridades de la Fuerza Armada otorgaron las condecoraciones a 41 coroneles, 5 tenientes coroneles, 2 mayores, 4 capitanes, 2 tenientes y 9 suboficiales. En realidad dedicarle tres décadas al servicio de la patria, al servicio del Estado es una tarea que solo puede ser entendida por aquellos que hemos vivido la carrera militar y nuestra familia porque significa muchas alegrías, muchos sacrificios, muchas tristezas, algunas desilusiones y muchas satisfacciones también. Este es uno de los honores más grandes que se pueden haber en virtud de que 30 años no pasan rápido y pues ustedes comprenderán de que es algo complejo pero lleno de orgullo, de satisfacción haberle servido a la patria durante estos 30 años que han servido de muchos aspectos y principalmente en la parte espiritual, la parte moral y pues obviamente pues el factor del servicio a la nación que significa el hecho de haber hecho lo mejor de sí para con nuestros semejantes. Con la patria, vencer o morir, a la de sí. Los condecorados son miembros activos pertenecientes la mayoría a la 54ª promoción de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Hace 30 años, un 1 de noviembre de 1981, a la fecha es una larga historia y una gran vivencia para cada uno de nosotros que en este día pues se nos está haciendo un reconocimiento por toda esa labor, por todo ese empeño y por toda esa demostración de buena voluntad de servicio a la nación salvadoreña. Para nosotros y para nuestras familias es un honor estar recibiendo simbólicamente una medalla que representa todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo. También esta ceremonia es especial para los condecorados ya que la medalla representa el sacrificio, liderazgo y experiencia alcanzada durante estos 30 años de servicio de la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador. Es así como la Fuerza Armada recompensa a los militares por esos años de servicio con lealtad, disciplina, liderazgo y coraje de forma incondicional al país. Por la patria, vencer o morir es la frase que los condecorados expresaron para reafirmar su compromiso de seguir sirviendo a la Fuerza Armada de El Salvador. ¡Gracias!